Óyeme, donde sea que tú estés te buscaré Porque aunque quiera no puedo alejarme Hace tiempo que quería decirte lo que en mí se esconde Sé muy bien que allá afuera del país te va bien Y también que es demasiado tarde para ti contarte Lo que me grabaste cuando me besaste Ojalá en tu camino encuentres a alguien más Que te dé cariño cuando tú estés mal Porque contigo tuve la esperanza de volver a amar Ojalá en tu camino encuentres a alguien más Que te dé cariño cuando tú estés mal Porque contigo tuve la esperanza de volver a amar Ojalá, ojalá Ojalá, ojalá, ojalá Por fin solte el león, me siento más cabrón De tanto ver la luna no me hace falta el sol Igual lo fin de es complicado cuando bebo alcohol Quisiera verte en los lugares donde salimos Y ya no sé qué pasó, no encuentro más sentido Siempre tuviste razón, debíamos ser amigos Igual sé que del error algo he aprendido Que ya no me guardo nada, mañana no sé si vivo Ah, yeah Igual lo fin de semana cuando ya no tengo nada Extraño esas llamadas aunque eran de madrugada que las penas me curaban Igual lo fin de semana cuando ya no tengo nada Extraño esas llamadas aunque eran de madrugada que las penas me curaban Ojalá, ojalá, ojalá Ojalá, en tu camino encuentres a alguien más Que te dé cariño cuando tú estés mal Porque contigo tuve la esperanza de volver a amar Ojalá, 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 ojalá En tu camino encuentres alguien más Ojalá, ojalá, ojalá